¡Omso! ¿Qué pasó con las perrerías de Mike? Respóndeme por favor ¿Cuándo se va a estrenar el capítulo 7 de las perrerías de Mike? Bro, ¿qué pasó con las perrerías de Mike? Wey, el episodio 7 de las perrerías de Mike ¿Qué le pasó al episodio de Aquela? ¿Dónde está Aquela? ¿Qué pasó con la hermana de Mike? ¿Cómo está Aquela? ¿Qué onda con Aquela? Aquela, Aquela, Aquela y más Aquela El día de hoy vamos a responder esas y muchas preguntas Sobre Aquela porque literal todo mundo está como loco Sin saber qué pasó con esto ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se va a retrasar? Y sinceramente jura descalmarlos Yo soy Amso74 y el día de hoy vamos a hablar sobre la queridísima Aquela Storytime con Amso74 Bueno, sinceramente no tenía pensado hacer un video de esto Porque es que literal no Es que prácticamente es lo mismo que informé en un anterior video Pero como ya están como locos Preguntándose qué pasó con Aquela Otros están haciendo videos que son muy exagerados sinceramente Ven un tweet y ponen cualquier tontería Lo exageran a full Y me vi en la obligación de hacer este video Pero cabe recalcar Que información que de ahorita lo han escuchado en un video anterior Es porque prácticamente no hay mucho que decir Y por esa razón fue la que dudé de hacer un video extra de informativo de esto Porque no hay mucho que decir Pero bueno Yo espero que con este video ya aclaren sus dudas Pero en fin Bueno comencemos A ver para empezar Primeramente se retrasó porque el equipo de animación de Minecraft Le dio COVID a la mayoría Y por eso se tuvo que retrasar Porque como saben la enfermedad de COVID es algo grave Es algo que te debilita muchísimo Y te deja prácticamente Vaya si puede hacer algo Luego de esa situación Minecraft decide darse unas mini vacaciones Porque vamos Estaba Navidad Seguía Año Nuevo Quería pasar tiempo con su familia Y es comprendible y entendible ¿no? Acto seguido de esto Se le viene la mudanza de Raptor Que se va a vivir junto con Mike Y bueno Mike tuvo que aprovechar igual A estar con Raptor Ya que después de muchísimo tiempo Se vuelven a ver Que está a tope con Raptor ahí Haciendo locuras, tonterías juntos Pasando momentos vaya de amigos Y cuando estaba a punto de comenzar Se enferma Trolli con COVID Y es por esa razón que también se retrasó el episodio Ahora se recuperó Trolli Pero recuerden que como Mike estaba con Raptor Y Dante Cero Que es el productor musical de Minecraft Que vaya quien compone las canciones Las voces Las ordena Le pone unos cuantos efectos Para que suene bien Se acúmode perfecto Estaba de vacaciones con ellos Pues ya son prácticamente amigos ¿no? Y al estar de vacaciones Dante no pudo trabajar en la banda sonora En las voces Ordenarlo Los efectos de sonido Para el episodio Bueno esa es otra razón Por la que también se retrasó Pero tranquilo que Dante ya está poniéndose las pilas Y ya está ahí acabando Lo que sería el episodio de Aquela Creo si no me equivoco Pero encima de esto Recuerden como les dije Dante Cero es el productor musical de Minecraft Así que como recientemente Minecraft llegó a los 30 millones de suscriptores Todos Pero prácticamente todos Saben que el especial de 30 millones Es no minas más Dos remasterizados Así que recuerden que Dante Cero es el productor musical Aquí están lo que serían las perrerías de Minecraft Tienen que ordenar las músicas Los efectos de sonido Etc, etc, etc Y también por este lado Está lo que sería el especial de 30 millones de Minecraft Así que Dante Tiene un buen trabajo por hacer Y eso es lo que está también retrasando Tanto el episodio 7 Y posiblemente Aunque lo dudo Porque ya 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 creo que ya está para ese tiempo Ya va a estar listo también El especial 30 millones de Minecraft Hasta eso Terminan de animar el episodio Lo que serían los animadores de Minecraft Que es el episodio 7 Las perrerías de Minecraft Donde va a salir Aquela Y le calculo más o menos Un par de semanas más Para estrenarse este episodio Así que Bueno Le he dicho No había mucha información Por dar Y por eso dudé muchísimo En hacer un video de esto Pero bueno A fecha exacta No le puedo dar De cuándo se va a estrenar Este episodio Pero yo le calculo Una semana más O un par de semanas más Así terminan de animar Así también terminan de De lo que sería la banda Así terminan en general De animar De ponerle Así termina bien Lo que serían los animadores El productor musical Y también los doblajes Que no es moco de pago Hacer un doblaje Que también requiere su tiempo Y después de eso Sería como dar bien las cosas Para que el episodio Sea favorable Como uno quiere Que yo Personalmente Les pido paciencia Paciencia Que ya estamos nada Vaya si hemos esperado Un buen lazo de tiempo Unos minutitos más No nos afecta De todas formas Si va a haber trailer O ya sabremos La fecha exacta O tenemos algo Sobre Aquela O el especial De Minecraft 30 millones Recuerden Que lo vamos a estar informando Aquí en este canal Que es el canal secundario Oficial de Minecraft Bueno creo haber dicho todo Y no haberme salto Alguna información necesaria O algo que tengan que saber Aunque lo dudo Porque yo soy un Espoleador profesional Chaval Y también si No sé Me pareció un poco interesante Hacer este Spoiler o información En 2.0 Así con mi carita Como se ve No sé Me pareció muy bonito Así que Si este Tiene más videos así Hámalo saber en la caja De comentario también Y ya Creo que eso sería todo Así que Sin nada más que decir Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvídame tu pedazo De like De suscribirte al canal Y activar la campanita De las notificaciones Para que no te pierdas Ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena No olvídame tu pedazo No olvídame tu pedazo